¡Gracias! 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 Emotivo video de Roxana que compartieron trabajadores del Centro Estatal de Cancerología de Durango cuando felicitaban a la niña guerrera que fue dada de algo. A través de su página Facebook, Edgar Rentería subió videos y fotos donde con sus compañeros del SECAM felicitan a Roxana porque dejaba el hospital y se iba a su casa. Edgar Rentería escribió en su página, no hay nada más gratificante que el irte a descanso, con la felicidad de esta guerrera, Roxana y su familia, la cual se va de alta vigilancia. Y lo sigo mencionando, dicen que Dios tarda pero nunca falla. Yo he aprendido que Dios no tarda ni falla. Sus planes son más grandes que nuestra imaginación y nuestro entendimiento. Son perfectos. Además del texto, comparte un video donde el personal del Centro de Cancerología en medio de porras, pastel, regalos y la canción del grupo Queen, We Are The Champions, abrazan a Roxana porque ya no recibirá quimioterapias. La niña y su familia van a casa. Roxana superó la leucemia. Seguirá bajo vigilancia de los especialistas. Tendrá que acudir durante un tiempo a realizarse estudios en el Centro de Cancerología. Así lo establece el protocolo de seguimiento. Tendrá que acudir durante un tiempo a realizarse estudios en el Centro de Cancerología.